Esa decisión se adoptó en el plenario que tuvimos el día viernes, que bueno, tiene todo este lío porque justamente se filtró una información, que bueno, después fue recogido por todos los medios, y fue la noticia triste para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un... o íbamos recorriendo un camino en el cual lo veníamos haciendo paso a paso, ¿no? Este era uno de ellos, el otro era comunicarle en el día de hoy al Comité Ejecutivo Nacional, que hoy asume justamente. Aquí se pusieron sobre la mesa las posibilidades que nosotros teníamos de Vamos, Florida, entre las cuales hubieron varias, pero la que se adoptó, por mayoría importante de presentes, se estableció esa decisión, se llevó esa decisión de apoyar a Enciso en las próximas elecciones municipales. Acá ya han habido conversaciones, han habido conversaciones, ¿está? Y las cuales, por supuesto, por el motivo de las mismas, eso, digo, primero empezaron con una conversación de boliche, y después se ha ido acentuando de a poco, pero concreto de cómo va a ser todo esto y los acuerdos que se van a llegar y eso, no. Sé que va a ser un acuerdo programático, en la cual nosotros también seremos nuestras condicionantes, y nuestras aspiraciones, y Enciso, por su lado, volcará a las de él. Totalmente. Y es así la cosa. Es un acuerdo programático con participación en la gestión municipal. Me siento más colorado que nunca, al igual que mis compañeros. Me siento más colorado que nunca. Y justamente es la vigencia que nosotros tenemos que tener dentro de cinco años. Dentro de cinco años nosotros tenemos que estar vivitos y coleando para que podamos incidir y levantar de una vez por todas nuestro partido.